Los protagonistas hablan en primera persona. La entrevista del día. Dos de la tarde con 38 minutos. Continuamos en Fútbol como Cancha. Estamos en RPP, la voz de todo el Perú. Y estábamos hablando del tema Edison Flores y esa posibilidad grande de volver al fútbol peruano y de ponerse la camiseta de universitario de deportes. Estamos con Norberto Solano, que ha sido futbolista de selección, que es entrenador, que ha sido entrenador de universitario también y que ha formado parte del comando técnico de la selección. Estamos con Ñol para hablar de Edison Flores, de fútbol en general. Ñol, ¿cómo estás? Buenas tardes en Perú. Bienvenido a Fútbol como Cancha. Te saluda el Tanque Arias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tanque? A los tiempos. Espero que estén todos bien por allá. Sí, aquí estamos. Siempre, por más que uno esté alejado, entre comillas, del país, siempre estamos al tanto. Primero que todo, por la familia que todavía la tenemos por allá. Y sin duda, uno nunca se aleja del fútbol. Y ahí mirando de todo un poco y viendo ahí, bueno, el campeonato, todo lo que es el campeonato local, siempre siguiéndolo. Sí, un poco para aclararle a la gente también, Ñol está en este momento en Inglaterra y ha accedido a conversar con nosotros en esta tarde de Perú. Ñol, ¿qué opinión tienes en relación al tema de Edison Flores que todo hace indicar que va a volver para jugar en universitario de deportes? Tú lo conoces bien a Oreja, tú lo has tenido a Oreja Flores, sabes cómo es él, sabes cómo es en el tema futbolístico. Y además, tú, en tu momento también como futbolista, has tenido experiencia de mucho tiempo en el exterior. ¿Qué opinas de este posible retorno de Edison Flores al fútbol peruano? Bueno, primero es difícil uno dar la opinión desde acá sin conocer un poco el estado en que se puede encontrar Edison, ¿no? En el estado que hablo anímico. Edison todavía, me parece que todavía está joven en la oreja, que debe tener 30 años, 21 años. Por ahí, no creo más. Entonces, es un poquito ver en qué circunstancia él se encuentra. Veo, he seguido un poco que no ha estado jugando muy regular ahí en México. Y nada, él es un chico donde yo creo que estos últimos tiempos no ha tenido esa regularidad que todos esperábamos. Esperábamos. Hasta previo, creo yo, hasta previo a llegar a la selección, en la etapa nuestra, estaba con una situación de que no tenía mucho fútbol. Estaba en esos momentos que jugaba en la MLS. Y bueno, en ese recambio, hay que ver en qué estado anímico, vuelvo a repetir, se puede encontrar. Siempre dice uno, el fútbol peruano, sobre todo, puede estar mucho tiempo afuera, siempre le puede seducir a cualquier futbolista. Ojalá, pues, que, vuelvo a repetir, que la oreja, si está con toda la voluntad, todas las ganas, es un chico de la casa, es un chico del club formal universitario, va a tener una buena bienvenida si se llega a dar este tema, ¿no? Ahora, Ñol, ¿puede servir la liga peruana, para algunos futbolistas, por ejemplo, el caso de Edison Flores, tiene 29 años, de volver a jugar en la liga y retornar al extranjero, tú sientes que esa opción se puede dar? Yo creo que es muy difícil. Hay realidades en el fútbol que no voy a descubrirlas ahora. Hoy en día, en el fútbol, te compran futbolistas, cuando te los compras, te los compran de la edad, donde saben que pueden tener su más alto resultado, ¿no? Desde la edad, ¿no? Desde su buen momento, son por ahí distintas ocasiones, vamos a suponer, porque pongo un ejemplo de Paolo, ¿no? De lo que sucede a Paolo por la jerarquía, por todos los años que él ha tenido fútbol, también nos sorprendió a todos que haya llegado a un fútbol tan competitivo como el argentino, porque el mérito que ha tenido desde el tema, parte de las lesiones, de cuidarse, es un tipo que se ha cuidado muy bien desde lo que es el estado físico, y nada, son casualidades, pero yo digo, ya se pone, se torna un poco más duro, más difícil volviendo al fútbol local, porque obviamente, a los intereses de cuando te compran afuera, siempre el interés del club es tratar de, desde lo que te van a utilizar, y después, obviamente, tener una recompensa si te van las cosas bien, volverte a vender, ¿no? Hola, Ñol, ¿cómo estás? Un abrazo, Alan. Y también podría ser porque estarías más cerca de la selección, estarías más cerca del ojo de Juan también, por ejemplo, la vuelta de Flores, de ponerlo en la mesa y decir, oye, si en México juego poco y me llama la U y hay una intención, y así estoy más cerca de la selección, también seguramente lo ha pensado, ¿no? Yo creo que es dependiendo cuánto mérito Juan le dé a los chicos del medio local, te hablo un poco de la experiencia nuestra, y ustedes lo saben, Ricardo nunca desprestigió, Ricardo nunca desvaloró nuestra liga, acuérdense, cuando empezamos todos estos procesos, había muchos chicos jugando en el medio local, y así, gracias a Dios, nos iban dando una mano, podríamos, sobre todo con el medio local, trabajar un poquito para ir acomodando al equipo, a la selección. Entonces, vuelvo a repetir, es dependiendo en este caso las perspectivas que tenga Juan, siempre uno dice, es una realidad, el nivel internacional, el jugar, obviamente te alcanza porque el nivel de eliminatoria, ese es ese nivel que uno necesita encontrar en los futbolistas, el elite, juegas con jugadores que juegan en las mejores ligas alrededor del mundo, entonces, siempre seguramente sería lo ideal, no vamos a negar que nuestra liga todavía tiene que seguir creciendo en muchas cosas, estamos muy por debajo, comparado con otras selecciones, perdón, con otros países al lado nuestro, Perú necesita mejorar, elevar, para que poder, los futbolistas del medio local, estén alcanzando a ese nivel cuando se les requiere la selección. Has sido compañero de Juan, has hablado con él, ya siendo el técnico de la selección, has conversado con él, sobre, no convocatorias, pero sobre su permanencia allá en Navidena. No, la verdad, Alan, no hablamos Juan hace mucho, mucho tiempo, no han tenido la oportunidad de conversar con él, pero bueno, vuelvo a repetir, Juan es un técnico que conoce muy bien al país, conoce muy bien a los futbolistas, y bueno, tiene una tarea, como todos los técnicos en selección, siempre es exigente, él está, obviamente, como todos lo sabemos, él ha encontrado una base, gracias a Dios, ha encontrado un equipo con muchos partidos en selección, muchos futbolistas, muchos partidos en selección, es por eso que cuando ves las convocatorias, no hay tanta, como estaba acostumbrado a tus colegas, sorpresas y sorpresas, todo el mundo quiere ver sorpresas, pero en el fútbol no hay sorpresas, el fútbol es de, los futbolistas tienen que tener constancia, mostrar un gran nivel fecha a fecha, y ahí tienen su merecimiento seguir en la selección. Sí, Norberto, ¿qué tal? Te saluda Andrea Closa. Volviendo un poco al tema Edison, solamente para que quede claro, en tu opinión, él todavía tendría para, o todavía tiene para seguir en el extranjero, él debería seguir en el extranjero. Sí, yo creo que, bueno, vuelvo a repetirte, son decisiones personales, pero yo creo que el extranjero para el futbolista siempre cuesta muchísimo llegar. Él tiene que, Edison me parece que todavía tiene la edad, tiene que tener la rebeldía de darle torno a la situación que se ha encontrado con este club. Él necesita lo que siempre uno pide, necesita instalarse en un solo lado, se ha ido moviendo en los últimos tiempos de muchos clubes, que eso no es una buena señal, personalmente. Pero yo creo que sí, tiene el potencial, tiene la edad, como para seguir jugando ahí donde está en México o retornar nuevamente a la Liga Americana. Ahora, te llevo a selección otra vez y te consulto por la convocatoria Paolo Guerrero. ¿Te la esperabas o termino sorprendiéndote? Lo que pasa es que Paolo siempre va a ser un tema, en este caso te hablo un poco de lo nuestro, lo que se pensaba. Nosotros, Perú, no tenemos el universo de otros países, esto no lo vamos a descubrir. Y Paolo es un futbolista que todavía se mantiene en el fútbol de nivel. Entonces, siempre va a ser tentativo tener a Paolo. Obviamente, dependiendo de las condiciones, sobre todo, lastimosamente últimamente las lesiones lo han dejado afuera, pero es un referente, es un futbolista que de repente, esto es algo que no vamos a descubrirlo. No te va a dar quizás 90 minutos en un partido de fútbol, pero con la calidad que tiene, el momento, la necesidad, que en este caso el técnico, en este caso Juan, que lo necesite, te puede aportar mucho. Es una prueba siempre, es un desafío, y es un poco, bueno, la realidad nuestra, ¿no? Yo creo que está Valera, tenemos a la Padula, y bueno, no hay ese universo de delanteros como para a veces uno decir, bueno, ¿a quién llevamos, a quién no llevamos? Yo creo que Valera es de los últimos futbolistas que todavía está joven, es un delantero que juega en nuestro medio local ahora, pero eso no tenemos, nos va a costar muchísimo desprendernos ya de Paolo, desprendernos en algún momento de la Padula, y porque vamos a tener que, bueno, que contar con lo que hay. Y bueno, ojalá que Valera siga mostrando ese nivel que siga mostrando en Universitario. No, bueno, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tanto sirve jugar con dos buenos equipos como Japón y Corea si en el proceso hay que hacer un viaje tan largo? ¿Qué te parece que se debería priorizar? ¿La calidad del rival o tener más espacio para entrenar a lo mejor? Mira, Diego, yo creo que Perú siempre lo hemos dicho, nosotros no estamos para decir con quién jugar o con quién, nosotros somos, en este momento, como dijimos, somos una selección humilde, una selección donde nos tocaba, vamos a jugar con dos selecciones que, escúchame, Corea y Japón lo han mostrado en el Mundial, o sea, son selecciones que te ponen, te exigen. Obviamente, esta idea del viaje, son viajes, lastimosamente, hay que cruzarse todos los continentes, ¿no?, para poder llegar allá. Es un poco difícil, pero, nada, es la oportunidad, me parece que es la última oportunidad que Juan va a poder tener a todos los muchachos juntos, previo a empezar a trabajar con lo que va a ser esto, la eliminatoria, ¿no?, porque yo creo que después de estos partidos ya se empieza la eliminatoria, no sé si lo puedes corregir. Sí, sí, sí. Entonces, era un momento donde, yo creo que es el momento donde Juan tiene que aprovechar de tener al equipo lo máximo que pueda, pero bueno, ahí escuchando un poco las circunstancias de, en este caso, Renato Tapia, jugándose el descenso, Carrillo con un tema de desgaste, de lo que lo han mencionado, entonces, pero bueno, Diego, yo creo que sirve, sirve a Perú, le sirve, son dos elecciones exigentes, y bueno, ya después sabemos lo de la logística, va a ser un viaje, debe ser un viaje pobre, ¿no?, hay que cruzarse todo el continente. ¿Y tú cómo estás? ¿En qué estás en Inglaterra? ¿Estás preparándote? ¿Estás por dirigir a alguien? Sí, sí, Diego, yo vine, me vine ya hace unos cuatro o cinco meses, gracias a Dios, viste en este país, sabía, siguen acordándose de uno, hay reconocimiento, sobre todo acá en mi club, en Newcastle, he tenido la oportunidad de tener una visita ahí, obviamente se enteraron que estoy por acá, estoy un poco como, me han tenido ahí un poco como embajador, te invitan a los partidos importantes, sobre todo los que uno más o menos ha jugado, y nada, viendo entrenamientos, Diego, gracias a Dios, tener la oportunidad, veo futbolistas que los conozco, desde cuando estaban en la reserva, y ahora están en grandes equipos, y viendo, viendo entrenamientos, preparándolo, viste esto, el fútbol, nunca uno termina de aprender, y así que, así estamos por acá, esperando que se dé una oportunidad, porque, bueno, lastimosamente, lo hemos hablado muchas veces, es muy duro en nuestro país, para nuestra generación, siempre lo digo, de los técnicos, le hablo mi generación, Pajuelo, Maestris, toda esta generación, es duro, entonces, lastimosamente, hay que venirse por acá, y bueno, intentar a ver que se pueda dar. Y entonces, ante lo que dice Ñol, lo de Chicho te debe emocionar, porque ya los dirigentes, pueden ver técnicos peruanos, lo de Chicho, y lo de Alianza, en el torneo local, te debe emocionar también. Mira Alan, yo siempre he dicho, que no me malinterpreten, porque siempre, lastimosamente, cuando tú hablas con tus colegas, a la volada, se transgirvesan las cosas, y yo soy un extranjero, a mí me han tratado muy bien, en todos lados, yo no tengo problemas, con los extranjeros. Pero yo, uno dice, a veces se pregunta, ¿no? Haces un curso, en tu federación, te preparas, en tu federación, haciendo un curso, donde le toque, al que he tenido la suerte, de estar por acá, haciendo el curso, otros del medio local, pero yo digo, ¿y cuándo te dan las oportunidades? Y con todo respeto, vuelvo a repetir, yo he tenido, Diego, hemos tenido la oportunidad, de tener grandes técnicos, extranjeros, han venido, pero yo digo, ¿cuándo se va a dar la chance, para aprovechar esa, todo el mundo hace el curso, te exigen hacer el curso, tienes la licencia, y no trabajas? Es muy duro, entonces, es lo único, que a veces uno, en este caso, uno reclama, ¿no? y me da gusto, lo que le está yendo bien a Chicho, a veces no me gusta, que no le resalten tanto, no sé si, si el técnico, hubiese sido otro de la Alianza, no sé, ya lo tuviera todos los días, en diferentes páginas, pero Chicho está haciendo, un gran trabajo, no creo que es esto, me parece que no es justo, que la Libertadores, sea un poco, el termómetro, para medirlo a Chicho, él está haciendo, en el medio local, un gran torneo, y bueno, la Copa Libertadores, les ha costado, a todos los grandes técnicos, en los últimos 10, 12 años, que han venido al país, entonces, es una tarea, no simplemente de los técnicos, es una tarea, a cuánto ambiciona cada club, para poder enfrentar, estos torneos. Niol, Alan te habló de Chicho Salas, yo quería tocar el tema, Ricardo Gareca, ayer renunció a Vélez, no le fue bien, al profe Ricardo Gareca, en Vélez, has conversado con él, te has comunicado con él, ante esta situación, y cuando se ha dado, todo este tema, de que dirigen Argentina. Sí, justo hemos seguido, bueno, hay una gran amistad, al margen del agradecimiento, que tengo, haber trabajado a su lado, un gran persona, un gran técnico, siempre seguimos en contacto, y justo, claro, porque unos, viste, salieron tantas cosas, y uno más se preocupa, por el lado humano, porque salieron cosas, delicadas, de su enfermedad, pero, bueno, él está bien, bien desde el lado clínico, y yo, bueno, ya tantos años, trabajar con él, siento la frustración, que habrá tenido Ricardo, lastimosamente, de no darle, como él lo mismo lo ha declarado, darle la vuelta, a este equipo, a tratar de sacar un buen resultado, lastimosamente, no se le ha dado, ha sentido eso, y ha dado un paso al lado, es un tipo que, que por ahí, cuando, es un poco que le toca a los técnicos, cuando ves que le das al equipo todo lo mejor, y no hay, no hay respuesta, y no, 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 no te interpretan, a veces parece mentira, es dar un paso al lado, sería lo mejor, pero sí, él está dolido, él es hinche Vélez, le gusta el club, tuvo la, se le presentó esta oportunidad, y bueno, la asumió, pero bueno, es parte del fútbol, yo no creo que, le sucede a todos, hay momentos buenos, y momentos malos, y nada, está bien, desde todo, como vuelvo a repetir, desde el lado de salud, está muy bien, y obviamente con bronca, y está muy, muy triste, porque no se le dieron las cosas. Ñol, tú también lo conoces a Cristian Cueva, Cristian Cueva está en Alianza, está jugando torneo local, está jugando la Copa Libertadores, ¿sientes que Cristian puede volver a ser el mismo? Yo, yo vuelvo a repetir, Cristian es un futbolista, que a veces me sorprende, yo veo, con la calidad, con todo, lo que me sorprende, que a veces uno dice, con todo el talento, y yo siempre hemos conversado, le digo, Cristian, yo no sé por qué no está acá en Europa, yo veo tantos futbolistas, y Cristian me parece que es un futbolista, que podría estar aquí en Europa, son decisiones personales, decisiones que ha tenido mucho movimiento, sus últimos años con el fútbol, siempre dicen, y Diego me va a corroborar, los futbolistas, acá siempre me decía Alan Shearer, los grandes futbolistas, deberían estar siempre en un solo sitio instalados, no deberían moverse tanto, y bueno, y Cristian, vuelvo a repetir, en Perú, con todo lo que tiene de talento, le sobra, y le sobraría en cualquier lado donde vaya a jugar, acá en Europa, en cualquier lado, ya es un tema, siempre lo hemos dicho, Cristian, es un chico, como se llama, que todo va a depender de él, y yo creo que ahí en el medio local, como ustedes lo ven más seguido, tiene que estar sobrándole, no está jugando mucho, obviamente se entiende que, un poco por el estado físico que se ha estado hablando, él es el único que tiene la respuesta, si Cristian se llega a poner, 10 puntos, en el campeonato local, tiene que ser fecha a fecha, tendría que ser jugador diferente. ¿Algo más? Para Añol. No, no, que le vaya bien Añol, o sea, le suerte. Ah, te quería preguntar, ¿Nacional o Monumental? ¿Qué escoges? Porque Juan quiere jugar con la selección en el Monumental, ¿tú te quedarías en el Nacional o no? Lo que pasa Alan, que el Nacional, supuestamente, es el estadio, no te digo, es el estadio de toda una historia, de toda la vida, el Monumental siempre ha sido un estadio alterno, ¿no? A veces uno se quiere poner al lado de la gente, o a veces tú quieres decir, quiero tener 80 mil personas para jugar en una eliminatoria, que es otro ambiente, pero también es un poco, siempre ha habido un poco esto de las quejas de los accesos, ¿no? Pero el Nacional tiene su historia, donde Juan se sienta bien, donde los jugadores se puedan sentir bien, donde hagamos los tres puntos, Alan, que se juegue donde sea, en el Carvajo juego. Ajá, Ñol, hay, hay, en este momento, estás en una etapa en la que estás en Inglaterra, ¿te gustaría volver a dirigir en Perú? Volver, en este caso, como parte de un comando técnico, como técnico, en algún momento, digo, y hablo de unos años a la Videna. Tanque, mira, yo por algo dejé el fútbol y me preparé, siempre estoy abierto, pese a que a nuestro, mira, dirijo, voy a dirigir donde se me dé la oportunidad, donde alguien pueda confiar en mí, nuevamente, no soy el Ñol que agarró la U en el 2012, ya soy un técnico con más de ocho, nueve años de experiencia, y sobre todo, lo mejor que me ha podido haber pasado, vivir esa etapa, ahí en la selección, del mundial y todas estas cosas, ya con la madurez, mucho mejor, y siempre abierto, siempre abierto, que no suene este plan de queja, de decir, pero yo digo, uno se pregunta, ¿no? Hacemos el curso, te piden hacer el curso, uno, uno sabe que admira mucho a Argentina, se retiró Gago, le dieron menos de un año, dirigiendo, Tevez, y así está Palermo, y toda esa generación, pese a que Argentina, teniendo tantos técnicos de experiencia, y todo, eso es lo único que a veces uno, desde acá afuera, pedimos, simplemente la oportunidad, ¿dónde agarramos experiencia? ¿con quién agarramos experiencia? No nos van a contratar de afuera, sino más tan fácil, entonces, estoy abierto a todo, lo único que quiero, que crezcamos, que crezcamos, Diego, estábamos, hemos hablado del fútbol, tenemos que crecer en todo, aspecto, porque hay que crecer, y los clubes también tenemos que crecer, ¿no? Los clubes tienen que ayudar, porque todo se exige a la selección, pero, la materia prima, vienen de los clubes, entonces, mientras que los futbolistas, se preparen mejor en sus clubes, se va a abrir el abanico, tener mucho mejor alternativa, en el fútbol peruano. Ñol, siempre es un gusto conversar contigo, muchas gracias, un fuerte abrazo, un abrazo, Ñol, nuevamente, Diego, cuídate, Alan, saludos, chao, amiga, chao, chao, nos vemos, nos vemos, chao Ñol, estuvimos con Alberto Solano, en comunicación desde Newcastle, nos vamos a la pausa, y estamos de vuelta con más, fútbol como cancha, tienes que decir, ¿quiénes hacemos el programa? Estamos con Alan Díez, Diego Rebagliati, y la amiga, y la amiga, Andrea Closa, Andrea Closa, y este servidor, y este servidor, es la mejor, es la mejor, mi persona, es la mejor, es la mejor, vamos a la pausa, y estamos de vuelta, con más fútbol como cancha, en RPP, la voz de todo el Perú.